¡Gracias por ver el video! ...y terrestre con el mercado más grande del mundo. Territorio de las empresas que diseñan y manufacturan productos de alta tecnología para los mercados internacionales. Sectores económicos con nuevos vocacionamientos comerciales basados en tecnologías globalizadas. La sede nacional que tiene más de 15 grandes centros comerciales e infraestructura urbana de una gran ciudad para que vivan con calidad más de un millón de habitantes. Captación de más del 40% de las inversiones privadas que se efectúan en el estado. Por eso se le nombra la capital económica de Jalisco. Poseedor de las principales reservas naturales y atractivos turísticos de la región. Esto es Zapopan Jalisco, México. Zapopan Jalisco tiene estratégica posición geográfica. Forma parte del corredor comercial Nazco, por donde circulan gran parte de las exportaciones e importaciones del país, que por vía terrestre, marítima y aérea se operan, creando un gran flujo de bienes y servicios en toda esta región. A 270 kilómetros se encuentra el puerto de Manzanillo, importante puerta comercial a la cuenca del Pacífico. Las autopistas que comunican a Zapopan con el interior del país nos posicionan como la conexión necesaria para la actividad económica nacional e internacional de México. El aeropuerto internacional cuenta con vuelos diarios a Estados Unidos y Europa. A la zona de aerocarga arriban más de 123 mil toneladas por año. Zapopan cuenta con más de 17 parques industriales. En ellos residen importantes empresas de clase mundial. Más de 500 hectáreas disponibles con la infraestructura industrial instalada están listas para recibir cualquier tipo de industria o negocio internacional. Muestra de ello es el Valle del Silicio Mexicano. Empresas de alta tecnología, como las desarrolladoras de software, electrónica y tecnologías de información, se encuentran instaladas en Zapopan, por ser el lugar ideal para establecerse con la seguridad de obtener las condiciones y resultados ideales para su desarrollo. En Zapopan existen centros de atención hospitalaria, con los equipos más modernos y la tecnología más avanzada para el tratamiento de enfermedades y especialidades médicas y estéticas. A partir del año 2000, el vocacionamiento de este sector se ha orientado a ser el centro de salud internacional más importante de México. Actualmente acuden personas de todo el país y extranjeros de Estados Unidos y Canadá. Por esta razón, Zapopan apoya a todos aquellos hospitales y centros de salud de alto nivel que desean formar parte de la ciudad. Zapopan es sede de las principales universidades de México, lo que lo convierte en un municipio con un perfil universitario de excelencia que garantiza profesionales especializados, técnicos y mano de obra calificada para cualquier giro industrial, comercio o empresa de servicios. Zapopan cuenta con una diversa infraestructura en hoteles en todas las categorías, así como magníficas ex-haciendas y restaurantes de comida típica e internacional. 15 centros comerciales de primer nivel, 5 campos de golf profesionales, 18 exclusivos clubes deportivos, museos, teatros, salas de cine y recintos para la cultura, grandes parques y centros de diversión familiar. En Zapopan se vive con calidad, los mejores y más exclusivos fraccionamientos residenciales están dentro de su territorio, ofrecen todos los servicios para vivir con comodidad y buen gusto. Zapopan, una ciudad proyectada hacia las necesidades del futuro que hoy vive los beneficios de su desarrollo, de su riqueza natural y cultural, pero al mismo tiempo guarda la tranquilidad y la calidad de vida que solo se encuentra en una ciudad tradicional. Un ejemplo de la ciudad de Europa en Colombia en Colombia en Colombia. Ubicación estratégica, fuerza laboral altamente calificada, amplia y moderna infraestructura urbana, incentivos fiscales competitivos, marco regulatorio adecuado. Sede de empresas de clase mundial, las mejores universidades y plataforma educativa del país, así como una excelente calidad de vida, han transformado a Zapopan.